El Boeing In-Situ S-Kanigel es un pequeño vehículo aéreo no tripulado, dron, de gran autonomía, construido por In-Situ, una subsidiaria de Boeing. Fue diseñado por In-Situ basado en el In-Situ Sea-Skan, un dron comercial que estaba destinado a la detección de peces. El S-Kanigel continúa recibiendo mejoras mediante actualizaciones y cambios. El S-Kanigel es un descendiente de otro dron de In-Situ, el In-Situ Sea-Skan, que fue concebido como un sensor remoto pensado para recabar datos así como para ayudar a los pescadores comerciales a localizar y seguir bancos de atunes. Emergió como resultado de una alianza estratégica entre Boeing e In-Situ. La tecnología resultante ha tenido éxito como sistema aéreo no tripulado de vigilancia autónoma en el campo de batalla y ha sido desplegado desde agosto de 2004 en la guerra de Irak. El S-Kanigel lleva una cámara estabilizada electro-óptica infrarroja en un sistema de torreta estabilizada inercialmente y un sistema de comunicaciones integrado teniendo un alcance de 100 kilómetros puede permanecer en vuelo más de 20 horas. Tiene una envergadura de 3,1 metros, una longitud de 1,4 metros y un peso de 20 kilos y puede operar hasta a 150 kilómetros por hora con una velocidad media de crucero de 89 kilómetros por hora. Los aviones del Block D presentan una cámara de mayor resolución, un transpondedor modo C diseñado específicamente y un nuevo sistema de vídeo. Un dron Block D volando en el campo de pruebas de Boeing en Boardman, Oregon estableció un récord de permanencia en vuelo para su tipo de 22 horas y 8 minutos. El S-Kanigel no necesita aeródromo para desplegar. En su lugar, es lanzado usando un lanzador neumático patentado por In-Situ, conocido como el lanzador Super Wedge. Es recuperado mediante el sistema de recuperación Skyhook que usa un gancho en la punta alar para atrapar una cuerda que cuelga de un mástil de 9,1 a 15,2 metros. Esto es posible gracias a unidades GPS diferenciales de alta calidad montadas en el tope del mástil y en el dron. La cuerda está unida a un cable elástico para reducir la tensión en la célula producido por la brusca detención. Naptek GPS trabajó con el fabricante del sistema de recepción GPS para posibilitar que el sistema trabajase en diferentes ambientes, expandiendo las posibilidades del sistema aéreo no tripulado de realizar diferentes tipos de misiones en el mundo. El sistema de recepción GPS diseñado por Naptek GPS para el Scan Eagle todavía está en uso actualmente. Cada dron Scan Eagle cuesta 3,2 millones de dólares. Un sistema completo consta de cuatro vehículos OAB, una estación de control terrestre, una terminal remota de vídeo, el lanzador Super Wedge y el sistema de recuperación Skyhook. El 18 de marzo de 2008, Boeing con IMSSAR e In-Situ probaron en vuelo exitosamente un Scan Eagle con el radar Nanosara de IMSSAR montado a bordo. El IMSSAR Nanosar es el radar de apertura sintética más pequeño del mundo, pesa 1,6 kilos y tiene un volumen de 1,6 litros. Está diseñado para proporcionar imágenes terrestres de alta calidad en tiempo real, en condiciones atmosféricas adversas u otros cegadores del campo de batalla. En el 2009, In-Situ anunció el Night Eagle, un Scan Eagle bloque, modificado con una cámara infrarroja para operaciones nocturnas. En agosto de 2010, Boeing anunció planes para controlar Scan Eagle desde estaciones de control en aviones E3 a AWACS y en el B-22. En julio de 2011, un equipo de dos Scan Eagle y otro dron cooperaron para realizar una búsqueda y navegar por un área montañosa, de forma autónoma. In-Situ introdujo una variante mejorada a Scan Eagle 2 en octubre de 2014. Tiene un nuevo motor de combustible pesado fabricado a propósito para incrementar la fiabilidad, el cual aumenta la potencia eléctrica pero disminuye la autonomía a 16 horas. También tiene un morro más largo destinado a llevar sensores diurnos y nocturnos al mismo tiempo, carga útil incrementada y mayores pesos en vacío y máximo al despegue. La envergadura, techo de vuelo y velocidades máxima y de crucero permanecen iguales. Otras mejoras incluyen un sistema de vídeo totalmente digital, un mejor sistema de navegación, arquitectura basada en Ethernet e interferencia magnética electrónica reducida y una nueva estación de control terrestre mientras que usa los mismos lanzador y sistema de recuperación Skyhood. El Scan Eagle 2 se hizo para atraer al creciente mercado comercial del dron y las órdenes comenzaron a tomarse en 2015, tanto de drones construidos nuevos como de modernizaciones de Scan Eagle existentes. En 2014, In-Situ comenzó el desarrollo del sistema de lanzamiento y recuperación volante, un sistema diseñado para lanzar y recuperar el Scan Eagle sin necesidad de transportar y ensamblar la catapulta de lanzamiento y la grúa de recuperación. Consiste en un segundo dron cuadricóptero que transporta el Scan Eagle verticalmente y lo lanza en vuelo frontal. Para la recuperación, el cuadricóptero se mantiene en estacionario colgando de él un cable que lo captura como haría el cable de la grúa Skyhook. Incorpora las ventajas Vestol del lanzamiento y recuperación en áreas confinadas, así como la eliminación del equipo de raíl y grúa con la eficiencia en vuelo de un cuerpo de ala fija. Se realizaron demostraciones del sistema de finales de 2014 a mitad de 2015 y se había programado una producción de baja tasa para finales de 2016. En noviembre de 2015, un Scan Eagle de la Armada Real Australiana probó el sistema de detección óptica Vidar de Sentient Vision Systems, convirtiendo el dron en un activo de vigilancia marítima de amplia área capaz de cubrir hasta 80 veces más área en una única salida de lo que es posible con cámaras estándar. El sistema autónomo Vidar consiste en cámaras de vídeo digitales de alta resolución y software que analiza imágenes y autónomamente detecta, rastrea y fotografía cualquier contacto con una panorámica de 180 grados. Puede ser incorporado al Scan Eagle como dos secciones del fuselaje por delante y por detrás del ala sin afectar a las prestaciones. El Vidar puede cubrir un área de más de 45.000 kilómetros cuadrados en una misión de 12 horas y detectar blancos pequeños y grandes de superficie, aéreos e incluso submarinos. El Scan Eagle entró en servicio con la Armada Estadounidense en 2005. Además de los militares de los Estados Unidos, la Armada Australiana también opera el dron Scan Eagle y Canadá también lo ha alquilado. El 15 y 16 de octubre de 2008, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica realizó tres exitosos vuelos de prueba del Scan Eagle, lanzándolo desde el Barco de Investigación de Pesca y Oceanografía Noah's Oscar Disson R-224 en el estrecho de Puyet, Washington, pilotándolo remotamente desde el barco y recuperándolo de vuelta a bordo. En 2009, el barco de investigación oceanográfica MacArthur II R-330 comenzó a operar un Scan Eagle propiedad de la Universidad de Alaska para monitorizar la distribución y población de focas en el mar de Berín. En abril de 2009, un Scan Eagle lanzado por la Armada Estadounidense fue usado durante el punto muerto entre la Armada y un bote salvavidas controlado por piratas que retenían al capitán Richard Phillips del Maeres Calabama en el Océano Índico tras un intento de secuestro fallido. In situ anunció que el Scan Eagle había totalizado 500.000 horas de vuelo de combate y más de 56.000 salidas por julio de 2011,27 en septiembre de 2011. In situ reveló que el Scan Eagle había sido empleado por la Armada Estadounidense en la Operación Unified Protector durante la Revolución Libia de 2011. El dron fue lanzado y recuperado por el destructor USS Mahant de DGE-72 para proporcionar imágenes de vídeo durante tres días que localizó contactos de interés que nadie más podría encontrar que fueron retransmitidos al barco y luego al centro de mando de la OTAN por un sistema segura de inyección de vídeo. A finales de mayo de 2013, la Guardia Costera estadounidense usó un Scan Eagle para incautar más de 450 kilos de cocaína de una lancha rápida en el Pacífico Oriental. El Scan Eagle había sido desplegado desde el Bertolf durante unas demostraciones para evaluar el uso de el dron por la Guardia Costera. El avión fue capaz de mantener la vigilancia visual sobre la lancha hasta que un patrullero pudo interceptar a la nave, marcando la primera vez que un dron desplegado desde un patrullero de la Guardia Costera participaba en un decomiso de drogas. Las pruebas en mayo duraron dos semanas con 90 horas de vuelo completadas. La Guardia Costera espera comenzar las compras de sistemas no tripulados en el año fiscal 2016, desplegando pequeños drones desde su flota de patrulleros de seguridad nacional el siguiente año. Las metas a largo plazo son usar sistemas no tripulados para aumentar su flota tripulada, mientras que los drones en patrulleros de altura reemplazarían a los patrulleros de medio alcance. El 26 de julio de 2013, el Scan Eagle se convirtió en uno de los primeros vehículos no tripulados en obtener la certificación de la Administración Federal de Aviación para volar en el espacio aéreo estadounidense con propósitos comerciales. El Scan Eagle será desplegado en Alaska desde un barco de Conoco Phillips para buscar icebergs y contabilizar ballenas, proteger plataformas perforadoras y cumplimentar los requerimientos ambientales. El Scan Eagle puede acometer con seguridad misiones de observación en peligrosas localizaciones árticas, lo que resulta más seguro, más barato y menos perjudicial para el medio ambiente que usar aviones tripulados. La certificación comercial fue el resultado de la certificación militar previa y la orden del Congreso de abrir el espacio aéreo de una gran parte de Alaska a los drones pequeños. Solo cuatro Scan Eagle fueron certificados con unos requerimientos estrictos. Solo un avión del modelo tiene permiso para volar a la vez, no pueden atravesar nubes o en condiciones de hielo y no pueden despegar o aterrizar durante ciertas condiciones de viento y ráfagas. Las certificaciones no mencionan control de línea de visión. El 12 de septiembre de 2013, un Scan Eagle de Conoco Phillips realizó su primer vuelo desde un buque de investigación y voló durante 36 minutos. En su segundo vuelo, el avión experimentó un fallo de motor, abortó el vuelo y amerizó como tenía programado hacer. Un bote recuperó el aparato caído. En julio de 2016, IHS Hannes informó que las fragatas de la Marina Real cesarán de operar en Scan Eagle en noviembre de 2017. Es probable que sea reemplazado por un dron desconocido, elegido a través del ejercicio Humanet Warrior de la Marina Real en 2016. En diciembre de 2012, Irán declaró que había capturado un Scan Eagle estadounidense que presuntamente violó su espacio aéreo sobre el Golfo Pérsico. Irán declaró más tarde que había capturado otros dos Scan Eagle. La armada estadounidense declaró que ninguno de sus Scan Eagle se había perdido. La evidencia fotográfica de un Scan Eagle en Irán no mostraba identificaciones estadounidenses. En agosto de 2013, se informó que la armada canadiense había perdido un dron Scan Eagle en junio de 2012. La armada negó que hubiera sido obtenido por Irán. El 17 de diciembre de 2012, Irán anunció que estaba comenzando la producción en masa de una copia del Scan Eagle y que había puesto un dron en servicio. Irán publicó más tarde imágenes de esta línea de producción. En septiembre de 2013, un nuevo dron llamado Yasir fue entregado a las fuerzas terrestres del ejército de Irán. Según Hannes Information Group, el dron Yasir parece compartir la longitud de 1,37 metros y la envergadura de 3,1 metros del Scan Eagle, aunque tiene una cola de largueros doble y una configuración de plano de cola en B invertida ligeramente diferentes. En la presentación del Yasir, el comandante de las fuerzas terrestres del ejército iraní, general de brigada Ahmad Reza Pourdaestan, dijo que es capaz de volar a una altitud de 4,572 metros, tiene una autonomía de 8 horas y un radio operacional de 200 kilómetros. En octubre de 2013, durante una visita de cinco días a Irán del comandante teniente general Víctor Bondarreb de la Fuerza Aérea Rusa, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica le presentaron una copia del dron Scan Eagle estadounidense como regalo. En noviembre de 2013, apareció un vídeo en YouTube mostrando un dron Yasir volando sobre Damasco, Siria, en apoyo a las fuerzas del ejército árabe sirio que luchaban contra los rebeldes. Las características principales son tripulación ninguna. Carga, 3,4 kilos. Longitud, entre 1,5 y 1,7 metros. Envergadura, 3,11 metros. Peso vacío, entre 14 metros y 18 kilos. Peso cargado, 18 kilos. Peso máximo al despegue, 22 kilos. Planta motriz, un motor alternativo 3 dobles de dos tiempos. Potencia, 1,12 kilowatts, 1,5 caballos de fuerza. Velocidad nunca excedida, 148 kilómetros por hora. Velocidad crucero, 111 kilómetros por hora. Techo de vuelo, 5.950 metros. Aviónica, cámara diurna nocturna de alta resolución e imágenes térmicas.